Este, no, yo no pensaba que me iba a tocar, pero faltaba ese, una denuneración, una bolsa de seis sociales, y en la acción de los monstruos, que los DJs empezaban a tocar este mundo. Entonces, me empecé a ver con la iglesia, los religiosos, la comunidad gay, la gente cayó de encima, me dije, oye, no somos troncos doblados, de todos lados. Y somos, sin promoción, el disco fue así, contagiándose a toda América Latina, y cualquier semana, está la número uno. Salud, así es la vida. En la sala de un hospital. A las nueve y cuarenta y tres, la hacía Simón. Es el regalo del ochenta y seis, el orgullo de don Andrés, por ese varón. Fue criado como lograrás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crees la pasaría, la misma vaina que tu papá, óyelo bien. A las nueve y cuarenta y tres, tendrás que ser un trampa. A las nueve y cuarenta y tres, la hacía Simón. Por mi casa se me olvidó aquel sermón. Dame una forma de caminar, esa va a faltar a la pizarra y haría un parterón. Es el agente que un día al papá, la visitamos sin avisar, falta quebró. Una mujer te ha ido al pasar, desde un hora que te tampa como te va. No me conoce, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran parón. No se vuelve a correr, a la naturaleza, cuando quédense doblar. No me conoce, yo soy Simón tu hijo, el gran parón. No se vuelve a correr, a la naturaleza, cuando quédense doblar. No se vuelve a correr, a la naturaleza, cuando quédense doblar. No se vuelve a correr, a la naturaleza, cuando quédense doblar. No se vuelve a correr, a la naturaleza, cuando quédense doblar. No se vuelve a correr, a la naturaleza, cuando quédense doblar.